En la colonia de las huertas de Tlaquepaque se registró un terrible hecho cuando un hombre atacó con unas tijeras de podar a su hijo de 10 años de edad. El agresor aparentemente estaba bajo los influjos de sustancias tóxicas y no se encontraba totalmente consciente cuando le propinó 24 heridas a su propio hijo. El menor de edad fue llevado de inmediato a recibir atención médica, pues su vida corre gran peligro y los minutos son vitales para salvarlo. El hombre de 35 años de edad fue detenido por la policía de Tlaquepaque. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.